Increíble, pero es por aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Náquera! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¿Cómo está esto? ¡Qué senda hay aquí, tío! ¡Qué sitio! Esto parece... ¿Por dónde? Pues sí que vamos a empezar pronto a empujar, tío. Coño, ¿qué vistas? Es chulísima, tío. ¡Vamos! Acoba, Margarita, es de dónde venimos. Es que creo que es por aquí, por la izquierda, ¿no? Bueno, mirad ahí las rodadas como las han marcado de bajar recto, ¿eh? Siempre un escaloncito ahí. ¡Puchad a la creguada! Ya sabes dónde está, ¿no? No más basura. Se pone un cartel ahí. Vista espectacular de Náquera. El Monte Colorado. Yo creo que se está recto. Yo creo que se está recto. Sí, sí, buco rico. Bucó rico, bucó rico. Todo tenía que ser así, ¿verdad? Esto sí que es buco rico. Pero no durará mucho, seguro. Qué tramo más bonito. Sí, sí. Sí. Que hay polen que tapa el GPS, tío. Yo lo llevo tapado. Esto sí que es peluja también. Quedan piedras todavía. ¡Hostia! Pues así voy yo y encima voy detrás de ti. De vez en cuando me aparece... Pues nos hemos metido por todo el marrón. ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, sí. Pero chulo, chulo. De aquí había que salir, ¿verdad? Aunque... ¿Esto es una senda, un camino? Este me parece que es el camino de toda la vida. Y el sal, que es de donde venimos. Y el observador de Fenasar, que es donde vamos. A asomarnos. La gorrisa, el rey show. Pues no tengo ni puta idea, no. Debe ser para arriba. Este es el de toda la vida, tío. Esto sí está cambiado. Ahora hay que ir. Si es el de toda la vida, que habrá un paso de piedras. Que ese no lo han podido arreglar. Seguro. Porque esto es... Infumable. O sea, cuantos años de sin venir aquí, tú. Esto nos lo has enseñado a Arturito Gamueño. Esto es Pedrujar, Pedrujar. Pedrujar auténtico, tío. Esto se llama Satarreña. Satarreña. Parcela grande. Pues esto de la izquierda, es el Barranc del Sabadell. Hora de fuera. Oye si hay agua aquí, tú! ¡ nie suっちゃ Kaf vaccination, ah! ¡Suscríbete al canneño! ¡Suscríbete al canneño! ¡ме hace Diese capturación! Hostia lo que viene Hostia lo que viene, tío Por la izquierda, ¿verdad? Es por la izquierda, ¿no? Es por la izquierda, tío Menos mal Qué chulo está, ¿eh? Qué pasada Y como para hacerla con pulmonar ¿Esto es una pista? ¡Oh! ¡Qué alegría! Vamos al desvío, creo que es hacia la malla Hostia el este, ese de esto, tú Yo creo que sí que es esta bajada Que yo me decía que era... Joder, tío Barranc del salto Barranc del salto Seguimos Piedra de punta Asesina Te dejó de la cubierta Me imagino que será particular Creo que esta es la que tiene la rueda ahí, no lo sé Si es la que yo me creo Que creo que sí, que es ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no. ¡Vamos! Cuidado con los pinchos, los pinchos son cuidados con nosotros que los matamos, toma, por hablar, me ha pegado toda la cara, por inútil. ¡Qué vistas! ¡Espectacular el mar al fondo! ¡La Mola de Segar! Terme de Alvaraz de Estaroncher. En la vida me imaginaba yo que este era el término de Alvaraz de Estaroncher. ¿Vamos por bajo? Pues entonces no es la que hicimos el otro día. ¡Aua, aua, aua! Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Sí, pero es lo mismo, es estar en el mismo sitio. La vida, un agua, agua. No. Agua. 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 Ya, ya, lo he visto que se ha quedado, se ha quedado cimbreándose ahí. No es bucólico porque está lleno de coñas. Esta senda sí que es inesperada. Joder, tío. Es una presa, ¿no, no? Mira, aquí hay un banco. Pedazo de ruta. Pedazo de ruta. Esta sí que es bonita para hacerla, ¿eh? Muy cortita, pero cañera a cañera, ¿eh? Para pasarlo bien. No es muy técnica, pero tiene su pelendengue y algún tramito de empujar. Pero es muy chula. ¡Hasta otra! Y ya está, ya está. Boca por ella o la semana. No te eats a socorro. if institutional should go to deje. No te aves andres. Claro.